Yo he querido conocer al pinche padrote de Juca Oye, ¿conoces a mucha gente hollywoodense acá? Sí ¿Y por qué le puse? Ve, 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 ve Luego, luego se rompe Qué chingón, vea, pero aparte tiene pelucho en el estufo Estos yo los diseñé ¿Esta qué? No ¿Qué tiene? ¿Para qué le pones una televisión enfrente? ¿Sabes qué, güey? Échale ganas, cómprate algo chido y me hablas Ok Cuando yo quiera, ¿qué, cabrón? Chingada madre ¿Tú qué? No, 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 nada, perdón ¿Qué no eres? Perdón, perdón ¿Perdón de qué? Me llamo Alejandro Ah, eres Alejandro Alejandro, soy Alejandro Alejandro, ahora resulta que tienes nombre, ¿no? Ah, mucha gente me dice Salomundo en México Ah, no mames, tú eres el pinche Salomundo No mames, ¿cómo estás, cabrón? Qué gusto Yo me he querido conocer al pinche padrote de Juca Hijo de p*** Este ya no es Los Ángeles, ¿no? Esta chingadora, ¿cómo se llama este pinche pueblo? Se llama Calabazas Calabazas, no mames Un chinombre pendejo, ¿qué pedo? Ojalá yo se le hubiera puesto Le hubiera puesto un nombre padrote, ¿no? Exacto Golden Scorpion Fields ¡Ay, güey! Hasta pinche dueño de tierra, ya me saliste Al huevo, cabrón Volviendo al tema de Juca ¿Sí es cierto que es tu p***? ¿Cómo eres cabrón, güey? Este güey es mi pinche gran brother, güey ¿Cómo va a ser tu gran brother? Gran admiración a ese cabrón Es un pinche parásito, cabrón No, mamá Capitan las pinches ballenas que van ahí Y van a salir de un pinche charalito abajo de ellos Eres Juca Eres un hijo de p*** No, 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 no Juca es un... O sea, honestamente Siento que tuve muchísima suerte De haberlo conocido tan temprano en este pedo No, te lo digo en serio, cabrón Lo admiro un chingo Lo admiro un chingo Me han enseñado un chingo de cosas, güey Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón ¿Qué pedo con estos pinches paisajes, güey? Por eso te quise traer a CACA Pa' que disfrutaras Son de mentiritas ¿Qué les echó este calo? ¿Qué los pintó? ¿Qué pedo? Les dije a todos aquí en California Que venía el pinche dios De la internet Y dijeron, pues ok Le echamos agua a todas las montañitas Son artificiales estos colores, supongo Es pasto artificial Todo esto se había quemado Ajá Todo, todo hace cinco meses Es de los que se quemó hace... Todo esto estaba totalmente negro Ya viste los árboles acá La base como está negra Acabada Ah, sí, cierto Todo esto no existía Ya no tenía nada de pasto No sé cómo pasó Y explotó con las lluvias Hermosísimo Todo aquí afuera O sea, es cierto que tú Con tus pinches carros que quemas Iniciaste el incendio No, pinche internet No, 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 no Yo no quemé Yo no quemé mi coche Es más Ah, pero sí quemaste los bosques Aquí de calabazas No No, tampoco Cuando se estaba quemando mi coche En serio Cuando se quemó mi coche Me seguí todavía más derecho Para que no se quemara más Porque justo acababa de pasar el incendio Por aquí Acabas de manejar Por donde se quemó el coche Lo que oí Mira, mira Esto es de verdad Esto es súper bien El frío de carbonate El confirma ���ido La eternal Ahí está Ahí está la els läuft Y la consume Y esa es el frío de carbonate Es por ahí La valve Salsamondi, este güey hace videos de todos, porque de repente hace videos de pizzas, de repente hace videos como de chambritas, de tejer, y hoy está haciendo videos de carros, presumiendo la opulencia para que todos los demás se sientan mal, se sientan todos culos. Yo diría que no estoy presumiendo, yo diría que estamos enseñándole a la gente un lado de coches que a mí me hubiera encantado ver cuando era más chico. Uy, gracias por enseñarnos el mundo, señor Don Importante. Oye, no, ya platícanos de tu pinche canal de mierda. Pues, gracias, gracias. Acabo de abrir mi canal en español hace un año y medio, empecé yo. Uy, gracias por darnos el privilegio de hablar en español, pinche mexicano. No, no, es todo mi problema, es que yo también, ahora sí, honestamente, perdí muchísimo mi... El peso. Yo, vea, por años, por años. Perdí contacto muchísimo con la raíz, con lo mexa, pues ya vivía aquí en Estados Unidos, me casé con mi mujer, es mitad española, mitad italiana, pero es totalmente americanizada, entonces hablamos en inglés, no tenía con quién platicar en español como por 10 años. Veo a mis cuates acá y acá, pero pues a chingarle acá. Entonces, cuando abrí mi canal en español, me daba muchísimo miedo que la gente dijera, pobre pendejo, ni español sabe hablar, ni tampoco inglés, ni español. Es la primera vez que estoy haciendo algo en español, en lo que sea del entretenimiento, en lo que sea de video, y es súper raro hablarle a la cámara en español, no tienen una idea de lo que está pasando en mi cabeza. Entonces, hace año y medio me la rifé, nada más fue como... ¿No te escuchas tan pocho con otros pendejos? ¿No? ¿En serio? No, tan no. ¿Tan? Ok, gracias. ¿Cuántos carros tienes, güey? ¿Es cierto que entraste a una pinche depresión y los vendiste todos? Sí, no vendí todos, no fue una depresión, me pegó... ¡Ay, por favor! ¡Ya, púntate las venas! Ok, te voy a decir la neta, te voy a decir la neta. Cuando se me quemó el coche, por dos días estaba mega... ¡Woo! ¡Se quemó a huevo! ¡No me pasa nada! ¡Soy invencible! Y luego se te baja la euforia, güey. Y no sé qué me entró, me entró un como... Pues me pude ver muerto si el coche no abría la puerta, güey. Ajá. Me pegó en la cabeza y nunca... Yo nunca hacía esos güeyes traumados, o sea... Se me pegó cabrón. Y de ahí, cada que pasaba por mi garage, me di cuenta que no me quería subir a los coches deportivos. A los que corrían cabrón. Sí, vi que me estaba haciendo como a un ladito y digo... Pues, ¿qué pedo con eso? Y empecé a pensarlo más y empecé a darme cuenta que tenía una como fobia a ese pedo. Sí, ¿qué te dieron tan grandote y tan... Honestamente sí, cabrón. No te puedo decir que no, no te voy a decir que no. Y me empezó a dar cosas y luego me di cuenta. ¿Sabes qué? Estoy poniendo un chingo de historias con mis coches, aquí mamoneándole a la gente una idea que no existe, güey. La neta, le tengo miedo a este pedo. Ajá. Y no quiero vivir esta mentira. Entonces dije, si los vendo, la gente normalmente, cuando vende un coche que le gusta a la gente, se emputan cabrón, güey. Y me tiran mierda izquierda a derecha. ¿Por qué, güey? Porque en parte es de ellos los coches, ¿me entiendes? Porque lo ven, se enamoran, creen una relación no nada más conmigo, pero también con ellos. Ajá. Y vendiéndolos se vea que se iban a emputar porque he vendido coches que la gente me manda a mentar la madre. Ajá. Y me tocó la lluvia, o sea, la lluvia y la escupida y el, ¿cómo eres puto, pinche marica de mierda vendiendo tus coches, la chingada por lo que te pasó? Y con eso, pues, salir adelante, agarrarme los huevos y decir, o me he hecho el clavado, cabrón, o nadie se lo va a echar por mí a regresar a los coches. Y ya regresaste. Y ya regresé, ya me siento bien, ya me siento bien. ¿Cuántos caminos tienes ahorita? Honestamente, tengo dos cam... Tres... Perdón, te... Perdón. ¡Uy, discúlmate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es que se acaban de ir un par. A mi mujer se le acaba también de descomponer su camioneta nuevecita que acaba de comprar. Luego, pinches camionetas culeras, no mames. ¡Ahí quedó, cabrón! Entonces, hemos perdido más coches de los que quería. Quedó siete. Siete. No, y el Beetle. Tengo un Beetle RCI, ¿los has visto? ¿Y para qué verga tienes ocho putos carros, cabrón? Si no, te puedes subir a uno. Ya sé. No mames. ¿Cómo estuvo ese pedo que armaste para quemarte un McLaren? Porque lo quemaste... Obvio, obvio. Obviamente. Tenía mucho que ganar. ¿A qué pendejo se le quema un McLaren y se le pinche prende en llamas? No, pinches mames. Ah, permítanme. Quiero que sepan que desde que el mío se quemó se han quemado cinco o seis que están en todo el Internet. ¿Entonces cuál es? ¿Qué está pasando con ese pinche carro culero? Yo por eso no me lo compré, ¿eh? Claro, me imagino. Me imagino. Es cierto que aquí los tables no te dejan tomar alcohol, güey. No, güey. No. Qué mamada, ¿no? La primera vez que vine a un table acá, me vine de Nueva York con uno de mis cuates. Que según él, ve, se iba a venir conmigo a vivir acá, a Los Ángeles. Me dejó plantar en el pinche aeropuerto el cabrón, güey. Pinche culero, no más. Y él, cuando venimos a ver dónde nos quedábamos, me llevó un table porque como... Porque era una opción para quedarse. Porque teníamos que ver dónde estaban bien las cosas. Teníamos que encontrar dónde estaba bien la carnizachuchonería, todos los departamentos del superama. Me gusta. Me llevó al table, llegué y pedí un chupa y me dijeron, no, no servimos alcohol. Y luego empecé a ver el line-up, ¿no? Que había. Porque era un día entre semana. Ajá, normalito. No, nada más normalito. O sea, pinche. Un día, era malo. Un martes, así dos de la tarde. Imagínate, cabrón. El line-up no estaba como para no tener alcohol. Y de ahí juré, ya, ¿para qué voy a los chicheros acá? No tiene sentido. ¿Y de ahí te vas a, este... Se me quitó mi adicción. Al fake taxi y todo eso. ¡Corra! Aquí lo producen, ¿no? Si los ves todos, güey. ¿A poco no? Aquí producen un chingo de porno. ¿Tú también le metiste a lo de la pinche, este, del cine? ¿Nunca hiciste así tres... Te voy a ser muy honesto. Me escriben muchísimos que ven el canal acá, que son de porno. Ajá. Y todos creen que yo vengo de... Que soy dueño de una de las páginas grandes de porno. Y siempre les digo, no, güey. Y ahorita que estamos haciendo, ayudando, apoyando digitalmente a ciertas... A ciertas personas y compañías y así, estamos armando una... ¿Una porno? Una cadena para ellos. ¡Ah, güey! Ellos ponen el talento, ellos ponen lo que tienen que hacer. Nosotros solo les facilitamos la tecnología. Yo puedo facilitar mi miembro. ¿También? No, mames. Pues lo preseemos. Dos puños, cabeza libre, así, cuando estás dormido. Más o menos lo que te vengo manejando. Te vengo manejando. Hasta la pinche cara. Oye, oye, oye. Hasta salivaste. ¿Cuál fue tu primer carro, cabrón? Un Jetta. Un Jetta, güey. Yo vi un Jetta. ¿Y le quitaste hasta el techo y todo para que se viera convertible? No, no, no. No, no, no fue nada padrote en ese entonces. No le hice nada al coche. No le puse ni rines. No le hice nada. Después del Jetta, tuve un Golf. Al Golf le cambié los rines y le puse las calaveras negras. Y ya con eso, bueno, bueno, y le destapé el filtro, güey. Ajá. Ya sabes, súper, súper, súper de presupuesto cuando le destapas el filtro para que se oiga duro y no le metas nada más. A huevo, a huevo. Descagas todo el motor, pero a huevo. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te llevas? Aparte del pelón ese. Hijo de puta. ¿Qué, cabrón? ¿Qué? Yo no insulto, yo describo a la gente. Tengo el placer. ¿El placer? El placer de conocer al Bertungas, al Don 5000. ¿Qué es ese pendejo? ¿Al Don 5000? El que vive del contenido de los tenis de los demás, cabrón. Conozco al Riggs, adoro a Riggs también. No, no, ese pinche drogadicto alcohlico de mierda, qué pedo, güey. Riggs es el dios de la fiesta. No, pero cuando no se duerme a la mitad de la puta, güey. Porque yo lo viste como un pinche zombie tirado en el puto pis, no mames. También pinche rockstar, Stretchy, Alex Stretchy. Ese pendejo que se crea bajista. Ese, güey. No mames, pinche rockstar, gran swag, gran swag, ¿no? Güey, ese, güey, se lava los dientes con cerveza, qué pedo. Pinche padrino, güey. Hace gárgaras con el dientes. Se lava y... Güey. Oye, ¿conoces a mucha gente de Hollywoodense acá? Sí. A ver, güey, pinche... No, 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 no. Dame, no, 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 no. No, no, no. ¿Cómo me caga la gente que habla de la G? O sea, imagínate que empiece a decirte, güey, pues yo traje a Messi a México. ¡Ay, sí es cierto! No es cierto, o sea... Se mamó, güey. Este culero, así como tiene a Juca ahorita agarrado del culo, así se trae a Messi. ¡Calma! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Ya, cabrón! No. Dicen los pinches mamones, así. Ahí va Jerry Seinfeld, ¿lo viste? Ajá. ¿Fue? ¿Fuera de pedo? No, no lo vi. Era en el Porsche azul este que acaba de pasar, era Jerry Seinfeld. No, mames, no es cierto. No seas pinche mentiroso. ¿Por qué quieres engañar a la gente? Repetición instantánea, la agarró esa cámara. ¡A huevo! Mamones... Yo le regalé una máscara al pinche Arnold Schwarzenegger, al pinche Tom Cruise. ¿En serio? El pinche Tom, el Kim Burton. No, bueno, este güey conoce a todo el mundo. ¡A huevo! Si hubiera conocido a la mitad de las personas, bueno, a una de las personas que acabas de decir ahorita en mi carrera de productor, estaría haciendo otras cosas. ¡Eres productor! No, 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 me hago pasar, por favor. A ver, ¿qué produjiste? He hecho... He hecho, ¿qué? 17, 20... No sé si 17 o 21 películas. Ese tienes, ese tienes. Ese es Barbie. Ese es Barbie. Eres un cabrón, güey. Entonces, empecé a hacer películas. Ahí me aventé ahí una película pendejísima. ¿Has visto Bloodsport con Jean-Claude Van Damme? ¡Uy! Claro que sí lo he visto. Ese que se abre de piernas y hace... ¡Correcto! Me aventé esa película. Yo ahí sí la hice nada más de mamada. Yo me gasté toda mi lana y está súper... Muy bajo presupuesto. Pero me aventé un spoof de tiro. O sea, cada shot por shot de esa película. Copié todo el diálogo y nada más le agregué líneas al final. Me la pasé de no mames. Pero nunca hice una película que dijeras, wow, pegó en todos lados. ¿Cuál es tu pinche sueño? Yo todo lo... Para todo lo que me estoy chingando es quiero tener suficiente dinero para comprar un rancho tremendamente enorme. Tener a todos los animales que pueda rescatar. ¡Ah, pinche, pinche doctor D'Uliru! ¡La hora me la... ¡No, es todo lo que quiero! ¡No mames! ¿De dónde te salió eso de Lace Ventura, güey? Ese pinche... Siempre quiero a los animales. Son los únicos que no te traicionan y son culeros. ¡Oh, oh! ¿No? ¡Tomen eso! ¡No mames! ¡Qué bueno que estás casado con alguien, güey! ¿Qué carro es el más chido que tienes ahorita? ¿Un... ¿Un rancho? Yo, honestamente... ¿Cuál es el carro más chido que tengo ahorita? Yo creo mi... La camioneta que yo me hice que yo fui el único pendejo que compró... Esa. Porque la hice tal cual como me hubiera encantado que alguien lo hubiera hecho. ¿Pues me la vas a enseñar o no? Sí, claro que sí. ¡Órale! Vamos. Órale. Vamos. Bueno, vamos a hacer un salto hacia el Galax del pinche... del pinche Salomundo... ¿Cómo se llama tu nombre? Salomundo. Salomundo. Salomunstres. Salomunstres. Salomunkey. Salomunkey. Este, para que no vean dónde vive, porque vive en una baticueva. Para que no vean, aquí a la izquierda, en la 35... ¡No, no, no! ¿Qué tiene? ¡No! ¡No! Vamos. ¡Corte! ¿Pero dónde es? ¿Es aquí? Aquí, 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 aquí. ¡Ay! Discúlpeme, señor. Don pinche Garaz, cabrón. ¡Qué pedo, güey! A ver si quepo, güey. ¡No más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué honor traer al dios de la internet a que vea mis pinches coches culeros! ¡Eres malet parking, supongo! Obvio. Obvio. Esto todo son rentados. A ver. ¿Cuál es el chido? Déjame, traigo las llaves. ¿Qué te parece? ¡Ay, muy buena idea! El pinche Salomón ofrece así, en lugar de dulces, llaves de carros. ¡Qué mamón, cabrón! ¡No mames! Para que tengamos todas sin pedos, chingar. Esta. Esta es la... ¿250, Maros? Es esta. Correcto. Es las nalgotas. Esos son nuestros rines. Ah, tus rines. ¿Cuánto cuesta un rin? Dos mil setecientos dólares. ¿Nada más quiero uno? Ajá, dos mil setecientos. ¿Ya? ¿Y si la mitad nada más? Pues la mitad de eso. Ah, huevo. Ahí está, chinga. Ok. No, no me gusta por lo blanco porque se ensucia. Porque si traigo así como las papitas con salsa valentina. Sí, sí, sí. Luego tantito ensucio y ya valió malo. Pues darte grasa. ¿Y qué? Pues sí, pero... ¿Y qué se ensucie? Tiene estrellitas en el techo. Chinga, no pinches, mamá. Y cambian de color. Ay, cambian de color. Es un pinche antro, cabrón. Así. Es un antro este pinche... También puedes poner películas ahí adelante. ¡Órale, qué chingón, cabrón! ¿Cuál es más? ¿La inspiración de esta? Ah, chinga. ¿Por qué la inspiración? Ah, chinga. Ah, chinga. A ver. Ay, ya nada más acercas las pinches charolitas. ¿Qué? ¿Qué pinche diseño pendejo? ¿Cómo se abren las dos puertas así? ¿Qué no sabes que se tienen que abrir del otro lado? Pues yo creo que la diseñaron mal, güey. Pues es que pues por eso... No me había fijado. Y también en blanco, güey. Tantito y ya se ensucia. Es cierto. Si me quiero embarrar un moco, ¿cómo le hago para que no se note? Ahí los dejo, güey. Ahí detrás hay uno. Ah, sí, ya lo veo. Qué chingón, güey. Pero aparte tiene peluche en el estuche. Ven, a veces sí trae peluche en el estuche. Tiene peluche en el estuche. Acércate, güey. Güey. No eres mamado, güey. Güey, saco. Trae los mismitos, la otra también. ¿Quieres ver el... Detallitos. ...el Beatles mexicano más caro del mundo? Ah, chinga. ¿Y por qué el más caro? Porque costaban 80 mil dólares nuevos. Ay, ahí está el verde. Se me fue el pedo. Pero ve este. ¿Qué? Un pinche... ¿Qué cabrón? Ese cualquier pinche chamaco pendejo de la UVM lo trae. Pa' que veas. Pa' que veas. Ve nada más, ve la puerta. Ay, cabrón, qué pedo. ¿Dónde te lo tunearon? ¿En Cuapa? Es un R6. En Puebla. Ah, parece que en Cuapa. Ahí los hicieron, en Puebla. O sea, ¿te lo trajiste desde Puebla este o qué? ¿O es de México? Del defectuoso. Ah, su pucha. Y cabes perfecto. Como que es para trasero chiquito, ¿no? ¿Y por qué le puse...? Ve, ve, ve. A ver. Luego, luego se rompe. Ahí vas a romper mi coche. Con razón. Me había dicho Juca de las mamás que le habías hecho a sus coches. No, no, no. Yo ya te lo iba a comprar, pero ve hasta me quitan mi pinche micrófono. Venga, cabrón. Suéltame mi pinche micrófono. ¿Ya te dejó? Ya. ¿Y ese pinche qué? Este, Rines, también lo hacemos nosotros. ¿Y esa marca culera qué es esto? ¿Eso? Ajá. ¿Quién sabe, güey? Ahí. Diablo mía. Es nuestro logo. Ah, ¿nuestro logo quién es? ¿De ti, de tus amigos imaginarios? Exactamente. Estos yo los diseñé. ¿Cuánto cuesta? Lo mismo que los de allá. Si nada más quiero uno. Uno, dos mil setecientos, dos mil ochocientos. No, mami, pero ve, se rompen fácil. No, ¿cómo se van a romper fácil? ¿Qué, qué, qué, qué? Este jala rico. Este, para que veas, es muy divertido de manejar. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diversión? Tiene casi seiscientos caballos en las llantas de atrás. Un motor V8. Biturbo que ruge. No, pues si está muy chiquito, me mete un putazo. Ah, tú nada más me quedas que me subiera para hacerme la broma. No, güey. Este es carros para pigmeos, para hobbits como tú, cabrón. ¿No tienes algo así como para mí? Pues la camioneta, pero no te gustó. No, cabrón. A ver, la camioneta azul. ¿Hace que parece pinche Hot Wheels, pero en culero? Ese. Ese. La de todo el día, todos los días, lo que sea. La de todos los días. O también quieren, si vamos a mamar, pues. ¿Cómo no? Este pinche juguete, ¿de quién es? Velo, velo, velo por adentro. ¡Mames! Mira nada más, cabrón. Y aparte es como de... Le pusimos asientos de Ford GT también. Pásale, pásale. Para que veas. Es como de sadomasoquismo esto. Aquí se le ponen los pinches ganchos y se los pinche conecta a los pezones, el salón. Y a los huevos. Y a los huevos. Cada vez que la acelera, se los jala. Y se pinche emociona. ¿Y esta qué? A ver, ábrela. Ve nada más el interior, parece de marinerito. A ver, a ver, para las mamás. Creo esta te va a gustar. Esta es para la mamá Salomón, a ver. ¿Esta qué? No. ¿Qué tiene? ¿Para qué le pones una televisión enfrente? ¿Qué no sabes que el conductor se distrae? A ver, la última, la mamaban. Ah, chingada, ya tienes otra. Acá esta. ¿Esta es mamaban? Es el clásico pinche carro pendejo que quiere ser camioneta, pero no es camioneta. Este jala como su puta madre. Ah, su puta madre no me trabaja. ¿Sabes qué, güey? Echale ganas, cómprate algo chido y me hablas. Ok. Pero bueno, mientras tanto, fue un gusto para ti. Sí, lo fue, gracias. Lávate ese mucho, güey, porque se te va a salir hongo. Gracias. Sí, sí, sí. Ponte aquí tu nombre para que no se te olvide también y todo. Chido, pinche. Gracias. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelute en el estuche! Este estuche, güey, ¿no? No, no, no. Tranquilo, cabrón. Ay, casi me rompo la madre. Chido, es pornográfico. No mames, desmonetizado esta chingadez. Yo, yo, la quesadilla de tu abuela, de México para el mundo, me luchan en el estuche. ¡Suscríbete al canal!